chicos que tal como están tengan todos ustedes un bonito y hermoso día el día de hoy viernes 12 de junio de 2020 recordar que estamos manejando como valor el respeto y honradez estamos en la semana 1 del segundo bimestre el curso es razonamiento verbal y el aula es omega secundaria qué tema vamos a ver el día de hoy vamos a ver las principales raíces griegas la semana pasada o antes del examen hemos estado viendo el diccionario o uso del diccionario ahora vamos a ver un poco sobre las raíces griegas y un poco sobre las raíces latinas etimología primero dice es el término de etimología proviene de dos voces griegas etimos que es verdadero y luego que es palabra o sea etimológicamente es la palabra etimología significa estudio del verdadero significado o sentido de la palabra cuando hablamos de la etimología de una palabra nos referimos comúnmente a su origen así decimos que democracia viene de demos que es pueblo y platos que es poder o sea para en pocas palabras la etimología es como dice verificar el origen de una palabra vamos a un ejemplo simple cada uno va a ser el ejemplo de su apellido ok apellido paterno y apellido materno en mi caso mi apellido paterno es alire y mi apellido materno es guama ok mi etimología quiere ser ver mi origen o sea si yo verifico mi origen de donde proviene mi apellido paterno y donde proviene mi apellido materno en este caso yo he indagado y es más fácil porque el apellido paterno y el apellido materno proviene de la ciudad de cusco entonces de un pueblo alejado de cusco ambos apellidos provienen de ahí pero si sigo indagando más más y más puedo indagar de que el apellido guaman proviene de perú y el apellido alire tiene ciertas raíces españolas italianas que no se llega a definir muy bien pero proviene más o más o menos de españa entonces el origen de mi apellido alire puede provenir de españa y el origen de mi apellido guaman proviene de perú entonces etimología es eso es indagar y buscar juntar palabras por ejemplo si yo junto alire guaman estoy juntando mis apellidos o sea tomás alire guaman es juntar los orígenes y poder deducir o buscar una palabra en este caso hemos visto democracia que viene de demos por ejemplo alire y platos que es un guaman juntan los dos significa alire guaman en este caso normal porque no tiene otro otro significado pero en la etimología es pueblo poder entonces el poder del pueblo vamos a ver un poco de historia dice el español tiene una gran influencia de latín y de griego podría decirse que es un latín transformando influencia de muchas palabras de origen griego el latín y el griego son lenguas que nos legaron su riqueza y su valor porque nos ha permitido ampliar nuestras posibilidades expresivas para llamar las cosas por su nombre porque es importante el latín y griego porque gran influencia de las palabras que nosotros utilizamos en día de hoy provienen de la lengua latín y de la lengua griega por eso dice las raíces griegas y latinas son la base de nuestro lenguaje ya que contienen el significado etimológico de las palabras por lo cual es fundamental conocer el mayor número de raíces griegas y latinas conociendo las raíces podemos conocer el significado de muchas palabras sin ningún esfuerzo y sin necesidad de usar algún tipo de diccionario como así con el siguiente ejemplo antes de ver los ejemplos dice la raíz griega de una palabra es la parte que contiene el significado general de ella y que no varía esto hace que se mantenga un parentesco con otras palabras que se le asemejen en su sentido y forma son múltiples las palabras del español cuya raíz proviene de griego y latín pero también estos chicos hay que ver y más adelante se va a llevar el tema de los afijos los prefijos y los sufijos recordar los prefijos son las palabras que van antes de la raíz y los sufijos son las palabras que van después de la raíz ahora si veamos el cuadro este cuadro si no me equivoco también se está haciendo llegar en su ficha así que no es necesaria que puedan copiar esta imagen porque esto está dentro de su ficha ok vamos a ver dice algia dolor un ejemplo neuralgia recuerdan que les dije que prefijo es cuando encontramos una base antes de la raíz en este caso de las raíces algia si tenemos el ejemplo neuralgia significa que es una es un prefijo porque porque el negro no es la raíz o sea está antes de la raíz que estamos usando que es algia ahora algia significa dolor y si podemos visualizar al lado derecho encontramos la palabra neuro que es nervio si juntamos los dos como decía alire guaman si juntamos los dos entonces podemos encontrar que la palabra neuralgia es dolor al nervio ahora podemos encontrar también otro ejemplo ya de dermis podemos ver ahí dice dermis que es piel y logía que es estudio entonces a veces nosotros nos enfermamos o tenemos una enfermedad de la piel y que nos dice papá mamá vamos a ir al hospital al área de dermatología porque el arma al área de dermatología porque es el estudio de la piel ok o sea esto este cuadro es recomendable que ustedes lo puedan leer y se puedan acordar la mayor cantidad de raíces eso es una parte hay más raíces griegas y también vamos a hacer un cuadro de las raíces latinas para qué para que si por ejemplo digo vamos a ir a cardiología entonces qué es cardiología podemos ver me puedo poner a buscar mi diccionario o si no me puedo acordar logía ya sabemos que es estudio cardio si podemos visualizar acá es corazón entonces cardiología es estudio del corazón sin necesidad de poder utilizar un tipo de diccionario ok vamos a ver dice copia las palabras que formaste y su significado en tu cuaderno las palabras son semejantes a los árboles porque vamos a hacer un ejemplo vamos a usar la raíz es lito que en griego significa piedra vamos a juntar prefijos y sufijos ok entonces puede ser lito fobia sería fobia miedo lito piedra entonces miedo a la piedra paleolito que es piedra antigua monolito una sola piedra litópolis ciudad de piedra neolito es piedra nueva litófago persona que come piedra y litografía es escritura de piedra ok o sea podemos ver que no es un tema tan complicado simplemente es acordarnos la mayoría de palabras que están dentro del cuadro y si podemos indagar un poco más no necesidad no hay necesidad de poder utilizar un diccionario físico si lo tenemos en buena hora pero si no tenemos podemos ingresar a diccionarios virtuales que también van a ser de mucha mucha ayuda entonces chicos vamos a empezar a resolver la ficha ya se les está dejando más o menos unas 20 ejercicios y de ahí estamos dejando creo que para que puedan formar familias de palabras en la familia de palabras lo que van a hacer simplemente es si tenemos por ejemplo no este grafía entonces tenemos que formar palabras litografía caligrafía geografía eso es familia de palabras cualquier duda y consulta que ustedes puedan tener ya saben que me lo pueden hacer llegar entonces conmigo será hasta una próxima oportunidad cuídense mucho gracias y